Un nuevo trailer de Mortal Kombat 1 ha sido revelado! De manera inesperada y sorpresiva, Geras regresa nuevamente, asi que empecemos con su analisis! Geras hace acto de presencia ante Liu Kang en el templo del dragón, escenario que al parecer seria este que ven en pantalla, aunque obviamente aqui estarian dentro del templo, Geras en esta linea temporal sirve a Lord Liu Kang, pese a saber todo lo que ocurrio en la linea temporal anterior, la derrota de Kronika y demas, Geras se muestra fiel ante Liu Kang, hasta incluso lo considera un viejo amigo, Liu Kang incluso menciona que han pasado eones desde la ultima vez que lo vio, por lo que esto significa que quizas esta no es la primera vez que Liu Kang reinicio la historia, quizas al inicio del juego se nos explica que luego de la derrota de Kronika, ha intentado una y otra vez conseguir la linea temporal pacifica, pero no logra hacerlo y esta vez creera que si, aprendiendo de sus errores y empezando de nuevo una y otra vez, que opinan de esto, creen que Liu Kang pueda lograrlo o simplemente sera el desencadenante de todo lo malo que esta por venir? Luego de esto vemos un poco del gameplay de Geras, el cual conserva en esencia su gameplay de Mortal Kombat 11 con las arenas y el control del tiempo, en esta parte, tal y como habia comentado anteriormente, Baraka es capaz de lanzar sus cuchillas y desprenderlas de su cuerpo, aqui no se vio, pero en teoria estas pueden clavarse en el oponente, aqui vemos uno de los movimientos de Sektor, el cual es el lanzallamas clasico del personaje, luego Liu Kang nos menciona que eligio a Geras como guardian del reloj de arena, y cuando nos mencionan esto, vemos a Geras en un lugar particular, que nos recuerda mucho al escenario Deadpool, la piscina de acido clasica que vimos desde Mortal Kombat 2, por lo que podria ser este stage, ojala y regrese, es un escenario clasico de la franquicia. Luego vemos un poco mas de Darius como cameo, el cual por sus movimientos vistos, puede decirse que es un TAG cameo, es decir, todos sus movimientos los hace en conjunto con el personaje principal, aqui en el trailer vemos que Geras lo agarra para golpear con el a gran velocidad, y en el trailer anterior vimos que hacia un agarre en conjunto con otro personaje, por lo que Darius al parecer funcionara de esta manera, por otro lado, varios usuarios han notado que Geras porta 2 vestimentas ligeramente diferentes en el trailer, donde los cambios que se observan son su medallon en el pecho y su vestimenta inferior, muchos teorizan que volverá a la customizacion de partes de Mortal Kombat 11 solo por eso, yo la verdad espero que no, era un modo tedioso de desbloquear aspectos diferentes, y donde la mayoria eran exactamente lo mismo, y solo cambiaban el color, quizas y sea un atuendo diferente o rasgadura por el combate, ustedes que opinan? creen que volverá a la customizacion? te gustaria que fuera asi? mas tarde vemos el fatal blow de Darius y Geras, el primero da varios golpes para rematarlo, partiendo la rotula del oponente de una patada, en cuanto a Geras es como que lo golpea contra una version espejo de si mismo, algunos teorizan incluso que se trata de un portal al pasado u otra dimension, donde este Geras y otro Geras de otra realidad hacen el mismo movimiento a la vez, y se ayudan mutuamente golpeando a su oponente contra su otra version multiversal o temporal, si esto es asi, es un movimiento super interesante, pero es probable que simplemente se trate de un espejo y ya, ustedes que opinan? mas tarde vemos la version de noche del living forest, aqui se ve mas aterrador y con el detalle agregado de la niebla, tambien vemos un movimiento del cameo de Scorpion en donde este escupe fuego, por otro lado vemos el agarre de Sektor, y tal y como teorizamos en mi analisis cameo, su agarre estuvo relacionado con los misiles, mas tarde vemos a Liu Kang y sus campeones elegidos, atravesar un portal hacia otro reino, y en donde ademas de ver a los campeones conocidos, vemos a un individuo desconocido, muchos teorizan que se trata de Kai, aunque es muy probable que simplemente se trate de un NPC, es decir, un monje genérico, ustedes que opinan? vemos el fatal blow del Scorpion cameo, donde atraviesa el estomago de su oponente con su kunai, y luego le escupe su lanzallamas en toda la cara, luego tenemos lo que pareciera ser la version de tarde del escenario de la nieve de la fortaleza, aunque esto no esta 100% confirmado, en este se ve a Frost asistiendo como cameo, golpeando con un pico de hielo, muchos pensaron en su momento que se trataba de Jade, pero no es asi, y ya para finalizar tenemos la fatality de Geras, en donde este es rodeado de una tormenta de arena, y agarra a su oponente para poner su rostro contra la tormenta y desfigurarlo, dejando solo la mitad de su cuerpo, tambien nos muestra la segunda fatality de Liu Kang, la cual nos demuestra en su esplendor, el enorme poder que Liu Kang posee ahora, este abre un portal hacia el espacio con un chasquido, crea un agujero negro, sostiene a su oponente y hace que este lo succione hasta dejarlo en los huesos, aquí vemos claramente que Liu Kang tiene el poder de un dios, similar a la fatality de Cetrion, donde ella se convertia en una gigante y disparaba un laser de su boca hacia la tierra, si comparamos su primera fatality alla por el primer Mortal Kombat 1, con esta nueva fatality, sin dudas vemos una enorme evolucion del personaje en cuanto a su poder, al parecer a partir de ahora tendriamos trailer por personaje, nos quedan solo 8 lugares por ser revelados, en donde 6 serian Reptile, Sindel, el general Shao, Havik, Ashra y Nitara, mientras que los 2 puestos restantes se rumorea entre estos 4 personajes, Jade, Fujin, Sonia y Kano, que es lo que sigue en la agenda de Mortal Kombat? Esta proxima semana tendremos el segundo Kombat Cast, donde nos mostraran gameplay de Smoke, Lee May y un combatiente sorpresa, que se cree que es el mismo Geras, ya que esto se publico antes de su revelacion, igualmente estaremos al pendiente, tambien este proximo jueves es la EVO y Mortal Kombat 1 tambien estara ahi, por lo que es probable otra revelacion mas, por otra parte, se anuncio que la beta de preorden, será desde el proximo 18 de agosto hasta el 21, asi que si aun no has preordenado el juego, es momento de hacerlo, en esta nueva beta, estaran disponibles los mismos que la primera beta cerrada, sumando a Lee May y Johnny Cage como personajes jugables, mas frost de cameo, recordemos tambien, que habra otra beta en la gamescon, desde el 23 de agosto al 27, aunque no se sabe si sera la misma que tendremos por preordenar el juego, y bien, eso ha sido todo por ahora, agradezco a los fighters de esta semana, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javi Wario, hasta la proxima! En honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior, solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad! ¡Suscríbete al canal!